3.32 minutos de la tarde y recientemente la revista especializada Bloomberg publicaba una nota con tips para cuidar las finanzas personales, especialmente en momentos de alta inflación. No revisamos si estaba escrito por un venezolano o un argentino que somos expertos en eso. Bueno y destacan que a fin de cuidar el bolsillo para preservar el poder adquisitivo hay que llevar un buen registro de los gastos realizados, así como considerar estrategias de financiamiento y confiar en la milenaria técnica del ahorro. Pues para hablar de finanzas personales, de qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no nos enseñan y deberían enseñarnos desde muy temprana edad, tenemos a Jesús Armando Leonet, quien tiene una maestría en finanzas en el IESA, es consultor empresarial con experiencia en banca y negocios y nos va a hablar de finanzas personales. Jesús, un gusto recibirte en el estudio, bienvenido. Bueno, mis queridos amigos, primero que todo agradecerles por el espacio y la invitación, ¿no? Siempre un placer estar aquí conversando de finanzas personales con ustedes, Profe Ray, Lila. Primero les voy a pedir disculpas porque vengo un poquito cansado, llegué corriendo. Las escaleras son matadoras, ¿verdad? No estoy en mi mejor momento físicamente. Pero mira, con respecto al tema de las finanzas personales, en tiempos de inflación hay cosas que aplican en Venezuela, por supuesto esto de tiempos de la inflación, ¿no? Y hay otras cosas que no necesariamente. Reglas universales, digamos, el tema de medir los gastos, tener mapeado cuánto es tu costo de vida. Esto es algo que yo siempre lo digo y hemos hecho mucho énfasis en el podcast también, porque pareciera que todo pasa por el ahorro, ¿no? Ten tu presupuesto, pégate a tu presupuesto, no tengas ni un gasto adicional, no te salgas de él y tienes que ahorrar. Pero claro, el caso venezolano es muy particular. Tienes un esquema de ingresos que para la mayoría de la gente es irrisorio. O sea, a ver, no sirve de mucho ahorrar cuando tú tienes un ingreso de 50 dólares al mes, ¿sabes? O de 60 dólares al mes. Entonces ahí ese tema es importante entender y de ahí entender cuánto es tu costo de vida, ¿no? Si tú necesitas, digamos, 300 o 400 dólares al mes para vivir y tienes un trabajo o algunos ingresos alrededor de 100, esos 300 para tú vivir están saliendo de algún lado. De repente tú no sabes de dónde, pero están saliendo de algún lado. Entonces quizás no es el ahorro el punto en donde debes poner el foco, sino el tema de los ingresos. Creo que eso es importantísimo. Ahora, otra cosa que yo juzgo importante, no sé qué piensas tú, hay que comparar precios. Porque aquí en Venezuela, si tú te vas y compras en la primera oferta de un producto y no lo contrastas con otros precios, lo más probable es que pagues mucho más. 100%. Y esto es particular, profe, muy buena pregunta, porque esto es particular en una economía que carece de tanta información oficial como la venezolana. Entonces eso hace que los precios estén distorsionados, que tú puedas conseguir un bien o servicio en un precio en un sitio y quizás hasta en el triple en otro. Un ejemplo muy claro que yo lo pongo es el tema de las empanadas. Tú te pudieras comer una empanada en Barcelona, en Maturín, en Margarita, en quizás medio dólar, no sé, un dólar. Y aquí en Caracas, en algunos casos, hasta en tres y tres y medio. Aquí no con esto pretendo criticar o emitir algún juicio de valor sobre el costo de tres. Son estructuras de costo distintas, son mercados distintos y al final del día es el consumidor el que puede elegir. Pero esto lo que hace es que refuerza esa tesis de buscar diferentes referencias de precios y terminar optando por la mejor. Jesús, pero en tu experiencia, conversando con la gente, ¿cuántas personas tienen el hábito de sentarse a ver cuáles son sus gastos? ¿En dónde se fue el dinero? Hacer esa revisión, ese ejercicio, porque a mí eso me parece tan complicado como contar calorías. Sí, eso es complicadísimo. Yo diría que incluso más complicado que contar calorías. Yo te soy honesto, yo he hecho algunas consultorías en finanzas personales que terminan siendo más sesiones de coaching y de tips de cómo empezar a llevar los gastos. Al final del día, tú no puedes optimizar tus finanzas personales si tú no tienes un ingreso, digamos, relativamente decente que aguante la matemática, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. El ejemplo que hablábamos ahorita de los 300 dólares versus los 100 de ingreso. Acá yo te diría que incluso en Venezuela ese número todavía es más bajo. La gente no está acostumbrada a llevar sus números y creo que tiene mucho que ver con todo lo que ha vivido el venezolano en los últimos 15, 20 años. Inflación, escasez. A ver, desde el punto de vista del consumidor, tus hábitos de consumo no parten de la premisa, digamos, de cuánto tú tienes de ingresos, sino en la época de escasez, por ejemplo, de qué cosas tú conseguías. A veces tú conseguías, no sé, seis harina pan, pero quizás querías comprar dos nada más, pero conseguiste las seis, cómpralas de una vez y luego vemos. Ahora, Jesús, también yo creo que el tema de las finanzas personales empieza en la casa, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí me daban un fuerte y eso me tenía que durar 15 días. Uy, profesor. Bueno, en los años 60. Rendía. Tenía que rendir en la cantina del colegio, ¿no? Y si yo me excedía y, bueno, no comía en el recreo. Estamos en cero. Eso sigue vigente. Eso, digamos, eso hay que estimularlo. La enseñanza del manejo del dinero desde los niños, ¿no? Pero es que yo creo que la gente tiene que saberlo, los padres, para poder enseñárselos a sus hijos. Y quién lo enseña, ¿no? Porque yo salí de la universidad y a mí nunca nadie me enseñó a hacer una factura para cobrar honorarios de locución, ¿no? Cómo funcionaba el tema de los impuestos. O sea, te forman profesionalmente, pero no para los detalles del ejercicio de la profesión en términos económicos. Y el dinero... Y no te enseñan a cobrar. Menos que menos. Cosa que es terrible. Yo creo que, bueno, sin ánimos de desviarme mucho, uno tiene que aprender a vender, uno tiene que aprender a cobrar y uno tiene que aprender a relacionarse. Entonces, estos conceptos deberían darse desde la primaria, ¿no? Pero volviendo al tema de los niños, yo creo que nuestra generación ha tenido unos tiempos difíciles. En el caso de las economías desarrolladas, hoy en día hay tantas herramientas que, digamos, generan dispersión en el manejo del dinero que tú no terminas sabiendo cuánto verdaderamente tienes y cuánto no. Porque tú tienes una aplicación, unas tarjetas de crédito y al final tú le terminas dando clic a una aplicación y compraste algo. Y lo estás disfrutando, pero no es, digamos, esa relación tan directa que tuvo usted con el fuerte y la cantina. Entonces, eso yo creo que genera distorsión en los mercados desarrollados. En los mercados más como el nuestro, es todo lo contrario, ¿no? O sea, no tienes acceso al crédito, no tienes una app. Al final del día vas rebuscándote como puedas y vas incluso intercambiando cosas por cosas. En los tiempos de escasez yo recuerdo que en algún momento tuve que entregar harina pan para conseguirle medicinas a mi hija recién nacida, no sé, un año, año y medio. Entonces, eso hace que esos conceptos sean aún más difíciles, ¿no? Pero, digamos, para cerrar y no evadir la pregunta, ¿qué es lo que creo que es correcto? Pero enseñar, así como se enseña la suma con manzanas, con el ejemplo de las manzanas, enseñar a los niños con estos mismos ejemplos triviales, yo al menos lo hago con mis hijos. Y cuando yo le intento darle o le explico a Micaela, que es la más grande de siete años, el tema de la mesada, yo le digo, bueno, si tú lo dejas conmigo, yo te lo puedo invertir y dentro de un mes te puedo dar medio dolarito más. Entonces, ella todavía no entiende 100% de qué va la cosa, pero sabe que si no lo agarra ella o no lo gasta inmediatamente dentro de un mes, claro, puede tener medio dolarito más. Pero qué fortuna tiene Micaela, que tiene una tasa de intereses para sus ahorros, altísima, que no podría generar ninguna otra persona en nuestro país en una cuenta bancaria tradicional. Jesús, comparte por favor con nuestra audiencia alguna cuenta en redes sociales, algún mecanismo para ponerse en contacto contigo si alguien tiene dudas sobre este tema de finanzas personales o necesita estrategias para poder poner orden en esos números. Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Aclaro que yo no soy un influencer ni pretendo serlo. Esa cuenta es, digamos, pongo muchas cosas de finanzas, pero también muchos temas personales. Y sí los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del podcast, Tertulia y Dinero, en Instagram. Tertulia y Dinero lo tenemos como un canal de YouTube, ahí semana a semana. Ahorita estamos fuera de temporada, pero esperamos dentro de las próximas dos semanas empezar a grabar. Pero están disponibles todas las anteriores para ponerse al día. Con estos temas relacionados a dinero, a finanzas, a economía, que pueden ser muy útiles para usted. Es así. Y muchos conceptos atemporales, ojo. Y uno que otro chistecito financiero. Así que bueno, creo que está bueno. Muchas gracias Jesús Leonet. Gracias a ustedes. 3.41 minutos de la tarde. Escuchamos The Temptations con My Girl. 3.41 minutos de la tarde.